Suena el ruido de la base B Y es cuando psicodelia complace Suena el ruido de la base B Y es cuando psicodelia complace ¿Qué estás diciéndome? ¿Quieres que esto sea comprensible? Atarlo de alguna manera Así no es el mundo Eres muy joven para creerlo Pero Las cosas con sentido y lógica Dejaron Dejaron de tener algún efecto Ruevan las cabezas de arriba para abajo Venimos a regalarle un momento de relajo Del cráneo se sustrajo en la palabra por esencia Después de tantas mezclas, doble H consecuencia Ruevan las cabezas de arriba para abajo Venimos a regalarle un momento de relajo Del cráneo se sustrajo en la palabra por esencia Después de tantas mezclas, doble H consecuencia Ideas psicotélicas que pasan por mi mente Mientras adunito escucho el ruido de toda la gente Gritando el nombre de un gran referente Porque brille más en el momento que estaba ausente Y en el presente construyendo un futuro Y yo te aseguro el hecho de estar consciente De poder hacerle frente a cualquier disturbio Pues si sales de suburbio será real para siempre En la mente ten la idea llegar a la cima Pues cualquier dificultad solo tú la determinas No te dejes caer si es que algo te intimida La vida recién empieza, hay sorpresas que ni te imaginas Y me debo concentrar en progresar en un espacio Si ver al que puedes triunfar o llorar Donde también hay metas que tú te debes trazar Pero siendo consecuente de que las puedes lograr Dicen que por un navegante es muy larga la espera Para poder encontrar a su perla negra Pero la única idea que me aterra Es que el alma negra de esa perla es así Por causas ajenas Estoy escapando de los límites Siguiendo voces que escuché de quien no sé No hay nadie presente Ya no encuentro ese algo que impide avanzar Tan solo grito sin pleno peripio al momento de pensar Va girando mi cabeza La atmósfera pesada cuando siento que la noche empieza Busco balance entre lo falso o lo sincero De esa manera voy juntando mentes de esas Si la luz está en lo oculto Su brillo nubla mi mente Una pausa mi pensar Desquicio en el inconsciente Todos a la derecha No voy para ese lado Soy un dómito Con paso derecho por camino ignorado Mantengo principios Llenando hojas como ceniceros Con fallos en mis días Y entre mis dedos Plasmo juicio en papeles Me salgo de norma En menos dejo huella Mientras Júpiter se asombra Asoma tu sentido auditivo Analiza con el sexto Empieza en este instante No malgastes momentos No se juzga lo de afuera Sin saber como se es por dentro Desafío el giro del mundo Mientras viajo en mil pensamientos Estoy sí con ella procurando Eh, eh, y procurando parar el tiempo De un cielo que me guía Pachamama que me cuida El apoyo y respeto de amigos y de familia Soy un artesano de artesanos Ya no me llames tonto Por tanta tinta que derramo Y todo lo que hiciste Créeme que paso a la historia No molestes en mis metas Porque estoy tocando gloria Entonces será una buena historia Y créeme que lo estoy haciendo lento Como para que lo entiendas Para algunos son poetas Para otros solo un vago Para algunos un artista en pistas Pues todo un mago No me creo sus cuentos Solo soy un rapero Que demuestra la humildad Y que ha salido desde cero Pero creo que ya lo sabes Y espero que entiendas Que salí desde abajo Y no hay nadie que me sorprenda Porque ya me cederá la Z Con mucha fuerza y capacidad Y tal vez con algo de destreza Hablan de madurar Una palabra muy extensa Que solo pone en duda Pensamiento y creencia Pues uno no madura Con el pasar de años Uno madura Con el pasar de las experiencias No voy a huir Porque dices que lo retome Si esto siempre estuvo conmigo Y contigo no quiero dialogar Y mejor empieza a murmurar Porque yo sigo lo que es En el verdadero rap Hay tantas cosas que comentar Para cerebros cortos Por eso exploto Pensar distinto Me hace loco Pues hoy te brindo Unas letras mías Para bocas llenas de falias Y mente vacía Creyéndose un kickmaster Que hablas de pasta Y de un moralista Te la das Más datos que lo hacen Y no solo hablan Comandas y tanta letra Que nadie aguanta En bandas y bandos Comanda mis maibros Sonando y plasmando Estéreos y radios Esto es por los que me criticaban Por amor a lo que hago Y por odiar a los que no amo Soy cronos de tu vid Controlando el tiempo Sobre tu rima infeliz Soy la crisis económica En tiempos de hambruna Eres como el alma en pena que va Por el camino de la penumbra Tratando de buscar algo Que te pueda salvar en lo que va Entras en la señal Y empiezas a demorar En captar Si soy la luz Que te va a salvar De esta oscuridad Pero va a dar No quieras demostrarte Algo que careces Empiezas llamando la atención Y terminas hablando Estupideces Solo miras lo que quieres Escondes la mano Cuando existen deberes Pero no hace falta hacerte recordar Quien eres Por mas que cambies los papeles Tu reflejo en el espejo Seguirá siendo el mismo Hasta que cumplas Lo que te merece por sí mismo Es el abismo al que te aproximas Es tu cuerpo el que se paraliza No por psicodelia Que dejo ceniza en tu cuerpo Es el peso del talento Neto es el esfuerzo Consecuente Absente Al principio lo que hago Solamente detente Oye loco Escucha lo que traigo Psico del skill Rompiéndole en el micro Muevan las cabezas De arriba para abajo Venimos a regalarle Un momento de relajo Del cráneo se sustrajo La palabra por esencia Después de tantas mezclas Doble H Consecuencia Muevan las cabezas De arriba para abajo Venimos a regalarle Un momento de relajo Del cráneo se sustrajo La palabra por esencia Después de tantas mezclas Doble H Consecuencia Consecuencia Muevan las cabezas De arriba para abajo Disparo de Rima Records Amasado De al 90 Cinco del skill Está en la casa Doble H Consecuencia Muevan las cabezas De arriba para abajo Venimos a regalarle Un momento de relajo Del cráneo se sustrajo La palabra por esencia Después de tantas mezclas Doble H Consecuencia